recuperaron un vehículo que pertenecía a la empresaria Dalia López. Recordemos que hay una orden de captura contra esta mujer, ella está prófuga. Es la empresaria que había traído al futbolista, ex futbolista profesional Ronaldinho. Una comitiva policial con acompañamiento de un oficial de justicia y para dar cumplimiento con una orden judicial, así la comitiva procedió a incautar este vehículo que estaba a nombre de la empresaria y que estaba en poder de José Luis Vázquez. ¿Quién es este hombre? Hijo de la exdiputada Perla de Vázquez. Este procedimiento se realizó en el barrio Monte Alto de Santa Aní y el vehículo fue llevado directamente a la capital del país. Aparentemente la mujer, quien se encuentra prófuga de la justicia, dejó de pagar por este vehículo. Nadie más se acercó a pagar, por lo tanto había empezado este proceso para recuperar el vehículo.